Hola, hola, bienvenidos al canal. Hoy les traemos un vlog de nuestro fin de semana. Ahorita lo primero que voy a hacer, antes de peinarlo y todo eso, es voy a cambiar al bebé. Voy a escogerle su ropita, que parece que está el solecito, pero es que de repente cambia. Y luego por eso ya no sé ni qué ponerle. ¿Qué te ponemos, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Qué te ponga? Yo creo, es que... Yo creo que le pongo un pantalón de mezclilla. Sí, o será un Vans. Ay, ni sé. No, yo creo que un pantaloncito de mezclilla. Sí, podría ser. Ten cuidado. ¿Estás bien? Es que abrió el cajón y se pegó en el ojito. ¿Estás bien, amor? Sí. Ay, mi bebé. ¿Estás bien? Sí. Vamos a escoger tu ropita para que te pongamos muy guapo. ¿Cómo ves? ¿Sí? Muy bien, vamos a escogerla. Ay, con cuidado. Este bebé. Listo, enséñanos qué guapo te ves. Ajá. Le puse estos tenisitos. Que le combinan muy bien. Saluda. Di hola. Ya estoy muy guapo, listo para el fin de semana. Oh, estás viendo la tele, ¿eh? Pues ya me maquillé un poquito. Solo me puse rímel. Miren. Tantito iluminador, rubor y el labial. Me puse esta blusita. Y ya medio me peiné, según yo. Me he sido despeinado, pero bueno. Ahorita estoy esperando a mi esposo. Porque parece que va a venir una persona a enseñarle cómo ponerlo de la cocina. Entonces ya para por fin poder terminarla. Y quede lista. Así es que nosotros ya vamos para abajo y ya nada más esperarlos. Miren, así se ve antes de que le colocaran los cuadritos. De la decoración de la pared. Ahí está mi esposo midiéndole con el señor. Para que queden lo más derecho que se pueda. Sí, la idea es ponerlos desde ahí de donde está el refri. Hasta donde está midiendo mi esposo. Así va quedando ya los cuadritos grises. Ahorita van a poner los de las figuritas. Aquí están ya puestas las de las figuras y los grises. Esa tablita es para que se fueran pegando derecho los cuadros. Miren, más o menos así va quedando. Aquí ya le puso el señor otra pastita encima. Para que en las líneas no quedara así negro como se veía. Y se vea blanco. Igual ahorita les muestro bien. Un poquito más de cerca cómo quedó. Miren, así está la línea. Ya nada más que falta ese último que se ve ahí amarillito. Pero así va quedando. Se ve diferente los de adelante porque todavía le falta la mezcla encima. En medio de las líneas. Miren, les muestro. Es que ahorita ya se fue el señor. Lo que pasa es que... Bueno, ni modo de grabarlo, ¿verdad? Miren. Así quedó. No me acuerdo si les había enseñado yo estas piezas que habíamos comprado. Creo que no. Están bien bonitas. Miren, son como espejo. ¿Ya vieron? Entonces, así quedó. Lo de arriba y lo de abajo. Todavía no sabemos si le vamos a poner más de este. Que sobró. Pero yo digo que va a ir solamente pintado de blanco como todo lo demás. Entonces, miren. Se ve muy, muy bonito. De estas solo comprobamos seis piezas. Bueno, sí están un poco caritas. Y pues acá lleva de estas. Ya ahorita lo único que voy a hacer es limpiarle. Para que queden igual que estas. Pero se ve bonito, ¿no? Entonces, déjenme limpio. Para que quede bien. Pues ahorita está aquí un reguero, obviamente. Porque quitamos todo lo de aquí. Esto igual lo quiero pintar. O no sé qué hacerle. Este, porque se ve también muy feo, ¿no? Entonces, siento que algo le falta. Pero bueno, ya estoy nuevamente aquí arriba en el cuarto. Estoy esperando a que se seque, este, lo que puso el señor. En lo que mi esposo, este, fue a comprar algo. Y ya nada más lo estamos esperando para irnos al Walmart. Porque voy al Prichos. Para ver qué encontramos. Igual para la decoración de la cocina y eso. Entonces, pues ya nada más esperar a que llegue. Y ahorita les voy mostrando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!